Música Por tu amor, por tu amor, por tu amor Música Se me va la vida, buscando el remedio para no pensar Me ha dicho tu prima, con mi mala vida Música Por tu amor, por tu amor, por tu amor Se me va la cama, buscando el presente como un río sin fin Música Que no se sostiene, que en nada me guarda Que yo ya envía, que sabía la vida Y no se te ocurría, para darle consuelo Maldita la hora 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 El cielo del pecado, y a la penitencia, que te enro de Dios Y si te enro de la madre, que te enro de la tierra, que te enro de la tierra La tierra de ventura, que se me cambió Y si te enro de la madre, que te enro de la tierra, que te enro de la tierra Que se me cambió